Muy bien, vamos a conversar con Marisa Albano del gremio ASPUR. Marisa, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches y gracias a vos, Raúl. Bueno, ha sido una jornada más. Ustedes cumplieron las 48 horas de acampe. ¿Cuál es la evaluación que hacen de estas dos jornadas vividas aquí en la ciudad de Viedma? La evaluación que hacemos es el apoyo de todos los compañeros de la provincia, que ASPUR creció, que hay mucha más adhesión de trabajadores de hospitales que no estaban activos. Un gran y positivo acatamiento de los compañeros en las medidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Una movilización, aún movilizaciones importantes hicimos en nuestra capital. El balance fue positivo en cuanto a manifestar al gobierno, la protesta de ASPUR y el resto del 24% de todos los trabajadores de la salud. Lo que sí, obviamente, empañó todo nuestro movimiento y nuestra situación, fue lo vivido en economía. Pero es positivo en la gran lucha que llevamos los trabajadores de punta a punta en la provincia. Con respecto a lo que pasó allí en el Ministerio de Economía, hablamos también con Rodrigo Vicente, dijo que había sido un hecho aislado, que ellos repudiaban cualquier actitud de violencia, que no tenía ningún tipo de sentido lo que allí ocurrió. No sé si habló con ustedes. No, con nosotros no habló. Nosotros únicamente pudimos leer en los medios, que no sé si será real también, yo porque uno lee cosas y no sabe si es o no es, que el dirigente Vicente decía que lo que había sucedido era parte del folclore. La verdad que nos pareció que naturalizar la violencia, y de hecho que un mensaje de ese tipo puede llegar a incitar a más violencia, la verdad que nos pareció lamentable. Nosotros fuimos pacíficamente, las calles y las instituciones son públicas, no son de sectores ni de grupos, nos marcaron territorio, nos golpearon, nos echaron, y decir que ninguno de nuestros compañeros reaccionó, porque podríamos haber terminado en una tragedia muy lamentable, que no era el caso, no era lo que íbamos. Ustedes saben que llevamos un año y medio en las calles, jamás rompimos instituciones, no quemamos goma para no molestar a nadie, tratamos de no pintar paredes, tratamos de ser respetuosos de los bienes públicos, y obviamente de cualquier trabajador que se manifieste, de hecho nosotros entendemos que el gobierno sienta AT y APSN, y nosotros somos un sector que estamos en descontento, porque ninguno de los dos sectores nos ha representado, de hecho llegamos al aplastamiento de nuestros salarios de un 80%, y que hoy se sienten a firmar paritarias por debajo de la inflación, obviamente que íbamos a salir a reclamar, por eso así la cantidad de trabajadores que viajaran de la provincia, pero lejos de pelearnos entre pobres. La verdad que ese acto lejos de nosotros, creemos que todos estamos mal pagos, queremos unificarnos en el reclamo, lejos también de cualquier acto de violencia, vandalismo o lo que fuera. Así que bueno, nada, esperamos que esto no se vuelva a repetir, porque las calles son públicas, los lugares son públicos, y si todos nos hacíamos un lugarcito, todos hubiéramos podido reclamar en paz, y poderles hacerles saber al gobierno los diferentes reclamos de todos los sectores. Marisa, con respecto al ofrecimiento del gobierno en el marco de la mesa de la función pública donde participan ACTE y UPCN, y ustedes no están, pero seguramente están informados de lo que allí se definió. No estamos informados, pero como te decía, nosotros tenemos un plenario provincial mañana para poder discutir esta nueva propuesta por parte del gobierno, entonces mañana vamos a saber más o menos entre mañana y en la semana qué es lo que deciden y votan las asambleas, y qué es lo que la gente, los trabajadores opinan, porque acá nosotros no decidimos, los líderes deciden las asambleas. ¿Es decir que habrá que esperar el resultado de esas asambleas? Hay que esperar qué es lo que opinan los trabajadores, y esa es la voz que nosotros tenemos que llevar al gobierno. ¿Ustedes tienen la esperanza? Igual también... ¿Ustedes no te escuchan? No, igual decirte que también tenemos pendiente una reunión con el ministro que se puede llegar a concretar en nuestra semana, así que eso también es parte de lo que puede llegar a acontecer en la semana. Precisamente te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Si ustedes tenían expectativas de ser recibidos por las autoridades de salud, pero me acabas de confirmar que esto no ocurrió y que probablemente pueda ser a lo largo de esta semana. El ministro se comunicó con nuestra secretaria general diciendo que la reunión sí se iba a dar, que sí le va a hacer, que nos iba a confirmar el día y horario. Marisa, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por estar. Hasta siempre, que estén muy bien. Gracias. Hablamos con Marisa Albano, dirigente del gremio ASPUR, que tuvo su movilización de 48 horas aquí en la capital provincial. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. 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 Gracias.